Nos reunimos con todos los entes de emergencia, tanto bomberos como el equipo municipal de inspección y personal del DPI de bomberos, para conversar del tema. En realidad no tenemos nada claro todavía, no tenemos fechas definidas, pero es un tema que sí vamos a tener que abordar en el futuro y vamos a realizar algunas próximas reuniones para ya poder fijar fechas y poder llevar a cabo este operativo que en realidad es súper importante porque nos va a permitir como municipio, como ciudad, darnos cuenta en qué condiciones se encuentran los locales de mayor afluencia de público y de la mejor manera que ellos puedan abordar este tipo de emergencia que puedan suceder que, como bien yo lo decía, para la emergencia siempre tenemos que estar preparados.